Quiero darle en la madre al jueguito, porque sinceramente le quiero terminar rápido para empezar Este... The Witcher, estoy entre The Witcher y estoy entre Dead Red Redemption 2 Todavía no me he decidido The Witcher se ve que está bien chido Y pues Red Redemption Pues igual se ve que es... Que también está... está padre No sé cuál... cuál voy a empezar, pero bueno Vamos a empezar Quiero empezar ya con la espelda de la madre Este bonito juego Partida a la una y media, antes de cinco de la mañana Me dormí bien tarde Pero ese juego no bien temprano No tengo razón de ser yo, sinceramente ¿Cómo lo voy a jugar? Lo que no es perro, ¿no? Ojo Ok No, auriculares Televisión, ¿no? Ok, me quedé con el teatro en casa De hecho Regalaron Assassin's Creed 2 Para PC Esta semana lo están regalando Ubisoft lo está regalando Y ya lo descargué Ahorita a ver si lo pongo a jugar Un rato Para recordar las viejas lorias Y todavía tengo ganas de comprar el... El Brotherhood Para igual tratar de recordar las viejas lorias Si no está muy caro Creo que está en una oferta ahorita 135 para PC Entonces pues tengo ganas de hacer eso Este... Hoy recibí una pista interesante ¿Recuerdan a esa bestia barbárica llamada Rino? Parece ser que casi se escapa de su celda en raptanoche Se estarán preguntando ¿Cómo? Pues bien Nadie lo sabe Pero me aseguraron que lo trasladaron a una celda más segura Ahora bien No soy experto en prisiones de super máxima seguridad Se va a escapar Rino Y las Silestri Six van a estar juntos La canina cuando sí está Octopus Con ellos también Creo que sí No estaba ya en esa celda Bueno Vamos a ver qué tengo que hacer ahorita Voy acá ¿No? Una vez Me ayuda para Hogwarts No sé quién sea Howard ¿Quién es Howard? ¿Quién es Howard? No, llémamelo. No puedo esperar a ver qué se te ocurre. En camino. Prepárate. Se va a poner bueno todo esto. No, llémamelo. Las he buscado por todas partes, pero con mi pierna mala y lo demás. ¿Sabes qué? Tengo mis métodos. Voy a buscar palomas. Ah, no manches. Es una misión secundaria para toda la puta ciudad. Qué hueva. ¿Harías eso? Gracias. Si tienes suerte, solo avísame. Chale. Estas misiones que se deben de cumplir en... a lo largo del mapa se hacen un poco aburridas. O sea, no tengo... problema... con cumplirlas, ¿no? Digo... al final me dan experiencia. Pero sinceramente... Paloma a la vista. No corras, no te haré daño. Nada como poner mis habilidades en uso. Chale. Perra paloma. ¿Y cómo la agarro? ¿Con una...? Ah, ya. Me atraparé a la próxima. No. No. Se fue. Se fue. Qué estúpido. No manches. Deje que se fuera la perra paloma. Estúpida paloma. Hija de perra. Le DB3. ¿Qué han hecho estos de los que no se desn thousand? ¿Se ven también de aquí afuera. Y le van con miedo. No luchuéis, y dije... Eso no lo que se ha dado. Gracias. ¡No! Y... ¡No me he! ¡No me he! Que pendejo Lo malo es que si me matan Todo esto se reinicia Y vale madre todo Mincha suerte Ah bueno Entonces que tal va su cuarentena Que tal, cuantos juegos han terminado Cuanto tiempo tienen Libre Para Disfrutarlo entre comillas En casa No mira Porque hay verde acá Es una paloma Regresa Besita Este es un pensamiento aterrador Oscar Investiga y desarrolla artículos paramilitares Los demons están detrás de armas experimentales Si yo estuviera En una secta psicótica lo haría De donde habrán sacado la idea Que figura pública Ha hecho carrera Luchando con dementes Con tecnología letal Como trajes de vuelo Guantes tectónicos Y colas de escorpión gigantes Porque no pude atraparla ¿Por qué no pude atraparla? Acabo de comer Halo ya Pude atraparla Upsi Oye, Howard Creo que encontré a una de las primas de Pidgey Manchas grises Y puede que me haya manchado el traje Clarence es un rebelde Pero tan encantador Dale una palmadita en la cabeza Y diríjelo a Fist Encontraré el camino Claro Lo haré con cualquier otra que encuentre Chale Paloma estúpida Y ya es eso La nación de los Demons Ficha de base Ok Me imagino que también debo de completar Estas chingaderas Viajes rápidos Vamos a hacer un viaje rápido Acá A ver qué tal está El viaje rápido Ya está chido esto Vamos a ver Esa otra paloma A ver si no se me escapa Entonces decía que Estas misiones secundarias Que se dan por todo el mapa Están bien aburridas Digo no son diferentes De las que uno ve En otros mapas Pero como que No tiene mucho sentido Se escapa Ya valió madre Puta Maldita sea Estas misiones Me recuerdan mucho A las misiones De atrampar Plumas Que Salían mucho En Assassin's Creed 2 Que por cierto Ahí lo tengo Y quiero jugarlo Para recordar Viejas líneas Nada más Que igual Les estaba comentando Tengo ganas de comprar Brotherhood Para PC También Que no está muy caro Está en 135 Digo Si lo compré En 800 pesos Hace Chingo de tiempo Puedo comprarlo Atrapar a esa paloma Es mi responsabilidad No puedo creer Que dijera eso No puedo creer 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 No entiendo cómo es que Por la velocidad a la que va la paloma La velocidad a la que voy yo Y lanzarle una telareña No creo que sea La mejor manera de atrapar una paloma Pero bueno Está bien Está bien Puedo entrar acá Y Oh, mira Sí es cierto Uh-huh Ok Uy, no me vayan a ver esos culeros Tengo que llamar la atención Qué pendejo No era eso No Ahora sí, eh No necesito hacer que se vaya más lejos Qué pendejo Ah, qué idiota Ok No se ve tan complicado Creo Se cayó Ah, qué bueno No se mató No es tan difícil Creo que ya puedo atraparlo No es tan difícil Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Diablos No, me va a dar en la madre este güey Todos No, que idiota Que estúpido No quería caerme Que idiota No mames Que, 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 que Que estúpido Valió madre ya todo lo que estaba haciendo ¿Y ahora qué voy a hacer? Ah, ahora sí ya Que bien Qué estúpido ¿Por qué se deja caer? ¿Por qué se deja caer? ¿Por qué se deja caer? De que los nuevos manden a la banca a los veteranos, ¿verdad? Shit ¿Por qué? ¿Cómo le hago para quitar eso? Ah, ya Aprendí a utilizar... Ay, güey Chinga tu madre Vehículos, camiones, ambulancias Exacto Si cierras esto ya no podrán moverse por la ciudad tan fácilmente No mames Esto se pone perro Yo iba a decirles que aprendí a utilizar todo el entorno a mi favor Pero la verdad es que parece que no Electrocuta dice enemigo Ay... No me importa No me importa No me importa No me importa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Oh, oh. Perra madre. Estúpido Spearman, no se puede subir. Mira, no me vieron. Qué chido. ¿Me vio? Chale. Ya vio mi desmadrito. Ay, güey. ¡Chinga tu madre! Qué idiota, no lo vi ¡Puta madre! ¡Fuera, tu madre! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que puedo hacer es correr Qué poca madre No, pues ya valió madre No, 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 madre